muy buenas dos equipos soy manuel amate de domo el extra igual ya me conocéis si es así dejadlo abajo en comentarios hoy nos vamos a enfrentar aquí en un cuadro eléctrico que mira echando un vistacillo sabe cómo está diseñado y gp diferencial un general aquí intermedio y muchos magnetotérmicos unipolares que no están cortando fáciles de no solamente un polo vamos a actualizar lo íbamos a darle un poco rock and roll pero te encontré en el vídeo anterior acuérdate que nos dimos de alta como distribuidores oficiales en rs component te acuerdas no claro hoy estoy estrenando otros productos enseñame lo que esté deseando que linterna led frontal bueno luego te la enseño al detalle vale vamos a darle un poquito rock and roll porque sabes que al ser distribuidor oficial de rs components tenemos este producto y muchos más de su gama porque tiene una gama espectacular con una calidad brutal y un precio también afina a esa calidad en nuestra tienda online te dejaré luego el enlace un poquito de rock and roll y te voy explicando el frontal que nada más ponerlo en la cabeza sienta vamos una relajación no pesa 95 gramos con el led cri de la marca cri sabe lo que es eso y una distancia de 66 metraco máximo vamos a probarlo no venga humo que pasada se nota no es que se va a ver acerca de ella era lo que estoy viviendo aquí fuguita a tierra vale 3,3 miliamperios con el filtro pasa abajo o sea significa que la instalación a pesar de tener muchos magneto térmico no tiene apenas fuga eso está perfecto aunque en este cuadro eléctrico ya bien sabes que la normativa dice que un diferencial cubre 5 térmico vale a no ser que se desdoblen ok si se desdoblen si pueden tener más magneto térmico pero ya que estamos aquí le vamos a poner un sobre tensiones permanentes y transitorias dos diferenciales tipo hace y por qué hace porque hermano y medio aquí mi armoniquillos que ya voy a aprovechar y medimos los armónicos con tensión vale con tensión también se pueden medir por por supuesto en la onda senoidal de intensidad pero yo lo voy a medir en tensión para que veas que aquí actualmente en esta medida ahí no hay armónicos que van a ser neutro lo pincho por ejemplo aquí pum pum y meta del tirón la tasa o la distorsión armónico total 2,3 por ciento o sea que eso es nada sabe en qué armónico es el más peligroso poderlo impar en 5 el 7 el 9 que desde aquí que armoniquillo tenemos mira él por ejemplo en el 3 mira en el 2 no hay nada en el 3 0 2 en el 4 no hay nada yo me vi en el 5 el caprichosillo y el que se le acumulan más en el 6 nada en el 7 un poquillo es impar lo es 7 a partir de una tasa una distorsión total de armónico de un 10 por ciento es donde están los problemillas vale y ya hay que actuar a ver cuál es ese el 8 vamos a pasar al 9 y ya hay que actuar con equipo con equipo específico tipo a super inmunizado bueno un poquito de rock and roll aquí que vamos a meternos caña con este pedazo de cuadro vamos a identificar los neutros y vamos a aprovechar con nuestra pedazo de linterna y te la explico al milímetro como me gusta a mí venga vamos no 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 ¡Gracias! 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 Pues tú hacés así Mira quiero mirar aquí abajo ึm 45 graditos ¡Ja, ja, ja! Mola, eh! Y no tienes que mover el cuello La cabeza, todo está en el centro Tiene una batería de litio de 1000 Polímero de litio, eh 1800 miliamperiacos ¿Sabes lo que es eso? Si es casi una batería de tu móvil ¿A que sí o no? ¡Qué locura! 1800 miliamperiacos hora de batería polímero de litio no sé cuánto tiempo me durará trabajando pero estimo que el día me lo echará seguro y por cierto se carga con usb micro usb viene con el cable que lo tenía por aquí bien aquí tengo la caja y aquí he sacado el cablecito y todo el cablecito usb que lo puedes conectar a cualquier cargador que tengas por ahí en la casa que seguro que tendrán mil o ahora las tomas esas nuevas que montamos el otro día en la instalación de usb te acuerdas y directamente las pinchas ahí y andando como van alimentadas sale ya los 5 voltiaco incontinua para alimentar esto si está sin batería empieza aquí con un pilotillo rojo y si parpadea ya dice me queda un 5 por ciento de batería y la carga completa se hace entre ahora yo siempre te he recomendado hermano vamos a poner la potencia la luz potente mira yo siempre te he recomendado que cargas todos tus dispositivos en hora valle por la noche o sea tú llegas y antes de acostarte lo pones a cargar a partir de las 12 horas baratísima ahora con la nueva tarifa del 1 de junio es atención lo que estamos hablando que más te puedo decir de ella porque está guapísima que me encanta que el peso es nadie menos sabes que te la coloca y parece que no llevan nada 95 gramos no es nada no es nada con forma con respecto a la otra que tenía que pensar un montón más y a la batería y los cablecillos que venían no era una conexión de esa micro usb eran de jack y se me han hecho los cables mixtos y es conveniente ya por supuesto pues que todo el equipo tenga productos de calidad rs pero en condiciones o no claro lo tiene en la tienda online fíjate bien esta linterna que me ha hecho aquí lo tiene pilla de la un precio equilibrado además escucha si tú vas de ruta de expedición como la legión que pega una ruta increíble por la sierra nevada y por bueno por aquí por málaga que estamos ahora en málaga esto es imprescindible y si te cae una tormenta eléctrica o lluvia o tal no pasa nada y ip x6 tú sabes lo que eso vamos los bomberos que están dando chorros de agua en la frente y no pasará tienen luz que locura tienes luz no le pasa nada esta linterna porque ip 60 ip x6 y atención como los móviles hay muchos móviles que tienen esa ese grado de protección bueno vamos a seguir con el rock and rock que ya sabes que me lío más que soy más cansino histórico y tengo unas ganas ya de darle ganas a este cuervo impresionante venga cortame algo anda y ¡Gracias! Llega el momento de saber cuál es el neutro de cada circuito y aquí es muy fácil averiguarlo porque mira, tenemos tubos completamente independientes, ahí métete ahí en plano, ahí va. ¿Ves el tubo y la línea de dos y medio de salida? Pues nada hermano, yo cojo y como la fase la tengo identificada, que es esta gris, ¿no? Pues tengo que ir a ver cuál me alimenta y parece ser que es uno de dos y medio. Pues sigo ese neutro que me da, que es uno de este, entonces uno, esa fase y el neutro con respecto al térmico de protección que tenga. Por supuesto tengo que también tener en cuenta que cada magneto térmico proteja la línea en función de sus secciones. Para eso, ¿qué hacemos? Las medimos las secciones con nuestra tarjeta que he sacado antes, que bueno, que ya de paso te la voy a sacar, que la tengo aquí en la cartería, nunca me abandona. Es una tarjeta donde puedes ver las secciones de los conductores rígidos y lo que quieras, ¿vale? Y mira, si tú coges y haces así, a ver, eso, descolócamelo bien, bueno, que yo no me veo, sabes que yo soy así, muy a tope. Mira, dos y medio en la tarjeta, ¿lo ves? Pues dos y medio corresponde a un térmico de protección de 16 amperios, pues hay que meter cada sección en su térmico correspondiente, ¿vale? O un poquito más de la barra. ¡Gracias! Claro, hermano, si en un tubo te vienen dos neutros y dos fases del mismo color, porque hay a veces que el neutro es un poco más oscuro, un poco más claro, pero que son de dos y medio y encima son rígidos. Y aparte vienen dos cosas, dices tú, ¿cómo los separo? Pues claro, tienes que idearte otro sistema, que puedes hacerlo con continuidad con los enchufes, ¿vale? Pinchando el enchufe y pinchando el conductor y ya si cierra el circuito, pues perfecto, ya localizas los cables, pero si no te llega o no quieres usar continuidad, pues tienes que ir de manera tradicional, abriendo caja. Y claro, yo me he abierto esta caja para identificar, fíjate, este circuito, mira, este circuitillo que viene por aquí, ¿lo ves? Y viene con otro circuitillo que se mete por aquí, ¿lo ves? Negro, el negro este, el azul, perdón, el azul y el negro este. Tienes dos circuitos completamente diferenciados por tubos diferentes, pero luego se mezcla aquí en uno y suben los dos arriba. Sí. Pues bueno, para identificarlo y no tenés que liarme mucho, he abierto esta caja, pero mira qué festival me he encontrado. Déjame que coja el movillo. Sí, sí. Mira qué festivalito me he encontrado aquí, de los que más me gustan a mí. Madre mía, cómo está la bona de neutro, está fusionada completamente con la bona de fase. No ha llegado a hacer un corto de milagro. Mira Luis, que si nos vamos y no abro esta caja y te hago yo el cuadro eléctrico aquí en condiciones, aquí al máximo, y luego de buenas a primeras te pega aquí un pepinazo de cortocircuito y ya te estás acordando de mí, te estás acordando de mí. Y yo no he tenido nada que ver, pero bueno, vamos a usarlo hermano, corta la luz que vamos a darle caña a esto, anda, se va a quedar esto de escándalo. Por eso las derivaciones individuales hay que traerlas directas sin ningún empalme y si haces empalmes, por favor, os pido que lo hagáis de manera correcta y coherente. Así no, ¿vale? Así no. Venga, dame caña hermano. Bueno, yo sigo aquí con mi pedazo de RS Pro auténtica, ¿eh? Me ha aguantado durante las dos orillas de montaje sin problema y sigue con el piloto verde aquí. Qué pasada, tío, qué pasada. Esto no pesa nada. Y de hecho, os voy a poner ahora una sketch que he grabado en el Domotela cargando un poquillo antes de venir, porque quería la cargar al 100%. Aunque viene cargada de fábrica, y eso se detecta aquí con ese piloto verde, pero vamos a aprovechar y vamos a darle una carga extra aquí en el Domotela mientras que vamos de viaje. ¿A que sí hermano? Claro que sí. ¡Uah! Qué alegría, ¿eh? Cargada aquí en el coche. Oye, por cierto, todos los coches ahora nuevos tienen salida de USB y más los eléctricos. Vamos a ver si esto da una señalización de carga, sí. Fíjate, el piloto LED rojo ahí parpadeando a ver si se ve aquí se ve mejor. A ver que está parpadeando, pum, pum, pum. Pues vale, cárgate un poquito más que hoy va a trabajar muy bien, RS Pro. Calidad total. Como el Domotela, ¿que sí? Claro que sí. Mira, 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 mira cómo está el neutro, carbonizado, de hecho, si le tiro un poquillo, mira, no, el caso es que está, está amarrado, pero mira, 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 está amarrado, mira, mira, está tirando fuerte y nada, está ahí, está aquí pegado la borna. ¿Y esto qué, por una sola tensión, a lo mejor que tiene una super tensión? No, esto es por un exceso de consumo y porque, claro, lógicamente el empalme está hecho de manera irregular, mira, este es el neutro. Además entra rígido, ¿vale? A la instalación. Y mira, la tierra también se ha venido afectada, ¿lo ves? Un poquillo, pero solamente el aislamiento parece, ¿no? Bueno, estoy llenado, una vez, la única que yo vi es esta... Pues mira, esto es fácil. Dime, dime. Una vez que la abrí yo y están los cables muy calientes. ¿Ah, sí? De ahí viene el calor. Pues te digo, un poco raro que estén demasiado calientes. De ahí viene el calor y más, si estás muy caliente y hay poco consumo, ahí está el contacto débil. A ver, échate un poco para atrás que le voy a pegar un tirón. Yo, yo veo, el aire acondicionado nunca lo he puesto. No me viene nada, no me vi bien nada, nada. Y aquí este... El aire acondicionado nunca lo he puesto, o sea que... La fase está bien cogida. El que yo consume, el consumo que tengo es poco, porque no se le pone mucho aparatos. El aire acondicionado, Luis, a pesar de que la gente crea que consume mucho, es un equipo que consume nada. El aire no consume nada. Mira, 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 mira. Pero esto es antiguo, pero esto no. He pegado un tiro y... Pero esto es antiguo. Si son antiguos, sí. Si son antiguos, sí. Si son antiguos, sí. Mira cómo... Los modernos, pero los de ahora, sí. Mira cómo está. Joder, por favor. Fíjate cómo se ha derretido el plástico. Si eso llega, 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 pum. Pega un cortocircuito, ¿vale? ¿Y qué voy a saltar? ¿Ahí es el general de corte? Los fusibles de protección del contador. ¿Del contador saltaría? Sí, efectivamente. ¿Qué hay que ir? Mira, los fusibles de protección del contador. Mira qué brillito le estoy sacando al cobre, ¿eh? Nuestro amigo el cobre. Mira qué bien se va a quedar. Saneaico, saneaico. Y con una conexión, borna de teco, calidad total de por vida. Así, sí. Aparte, las bornas bien separadicas, ¿vale? Un conductor, la fase y separado el neutro, ¿vale? Y por eso las he puesto individuales. Y ahora a esta tierra también le voy a dar un toquecillo, ¿eh? A mí me da un toquecillo. Y las voy a poner en el centro para que si en algún momento hay mucho, mucho calor, no provoque nunca un corto, sino una derivación a tierra que no salta en chispas ni se generan, pues, ese metal a 100.000 grados de temperatura y pueda saltar a algo que lo incendie, ¿vale? Vamos a llamarle rescoldo. ¿Tú has estado en los fuegos, no? Yo sí he estado en los fuegos, en la brigada. Y los rescoldos esos de los tocones de, por ejemplo, el pino o sobre todo el roble, eso se pone al rojo vivo. Pues cuando hace un corto es tan potente que el metal lo desplaza a cientos de metros y se generan esos metales al rojo vivo que es lo que provoca los incendios. Ojo con eso. Siempre las tierras en el centro para que nunca haya un corto, sino una derivación a tierra. Es mucho menos peligroso, hermano. Pues así se ha quedado. Una contra la otra dándose besitos, separadas, la tierra en el centro. ¿Y por qué la he cortado? Porque si no, no había manera de trabajar ahí los tres hilos. Lo he tenido que cortar uno a uno y trabajar independientemente. Pero siempre respetando la tierra en el centro, ¿vale? Estas conexiones ya son eternas. Y más si usa fabricantes de calidad, teco, de por vida, hombre. Aquí creada, aquí en España, nada de exterior. Te gusta, ¿eh? ¿Te gusta cómo ha quedado? Esa ya es una conexión en condiciones. No decís nada, macho. Estoy yo aquí solo. He lijado aquí los cables. Le he sacado el brillito con este papel, lija. Increíble. Cerramos, tapita. Y vamos que nos vamos. Madre mía. Vaya cambio que ha dado este cuadro eléctrico. Su protector de sobretensiones permanentes y transitorias con el IK incorporado de 25 amperiacos. Su línea de 6. Su tierra también conectada a la borna de tierra. Todo reapretado. Salen dos salidas. A un diferencial que alimenta 6 termiquillos con su peine de IDPN. Perfecto. Toda su salida identificada con sus neutros. Y en la parte superior lo mismo. Su diferencial y con sus 5 circuitillos. Y su peine y sus taponcillos amarillos de color Domo Electra. Azul y amarillo de Domo Electra. Qué increíble se ha quedado este cuadro eléctrico. Esto ya no tiene nada que ver con todo lo que he quitado. Hemos mejorado las protecciones. Habéis hecho un buen trabajo, ¿eh? Como equipo, habéis hecho un buen trabajo, pero ya llegó vuestro momento de reciclado. Y aquí todas las cajillas de lo nuevo y con mi pedazo de frontalillo RS Pro. Bueno, voy a poner la tapa, la tapilla ya esa. Y ahora voy a esperar a que venga mi hermano para hacer aquí un tasta en condiciones, ¿eh? Esto se ha quedado de 10. ¡Hombre! Mi multifunción encendido. Midiendo la tierra, midiendo impedancias de efectos de bucle, entre el logo, todo comprobado con herramientas de máxima calidad y ya recogiendo. Esto es una maravilla. Y hemos mejorado en las protecciones de esta vivienda, pero vamos, de aquí a Lima, sobre todo con el sobretensiones y dos repartos en dos diferenciales. Por si hay algún problema en esta hilera, pues no pasa nada, no salta el diferencial y así no perjudica a la otra hilera. Eso es calidad como, mira, como es esta, como me ha aguantado a tope, sin ningún problema, a máxima intensidad. De hecho, como tiene tanta luz, hasta le he tenido que quitar un toquecito, mira, ahí un toquecito para ahí, para que no me refleje tanto y me dañe la vista. O sea, vamos sobraísimo. Ahora sí, hermano. Tac, tac, aquí, mira, con calidad aquí. Tac, te corto la luz, ¿vale? Tac, tac, trabajo solucionado. No, no, me ha grabado aquí. Tac, 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 trabajo solucionado. Nos vemos en otro. ¡Gene! ¡Gene!